Santiago 11 de septiembre de 1973 Teniendo presente, primero, la gravísima crisis económica, social y moral que está destruyendo el país Segundo, la incapacidad del gobierno para adoptar las medidas que permitan detener el proceso y desarrollo del caos Tercero, el constante incremento de los grupos armados paramilitares Organizados y entrenados por los partidos políticos de la Unidad Popular Que llevarán al pueblo de Chile a una inevitable guerra civil Las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile declaran Primero, que el señor Presidente de la República debe proceder a la inmediata entrega de su alto cargo A las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile Segundo, que las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Carabineros de Chile están unidos para iniciar la histórica y responsable visión de luchar por la liberación de la patria del yugo marxista Y la restauración del orden y de la institucionalidad Tercero, los trabajadores de Chile pueden tener la seguridad que las conquistas económicas y sociales que han alcanzado hasta la fecha no sufrirán modificaciones en lo fundamental Cuarto, la prensa, radiodifusoras y canales de televisión adictos a la Unidad Popular Deben suspender sus actividades informativas a partir de este instante De lo contrario, recibirán castigo aéreo y terrestre Quinto, el pueblo de Santiago debe permanecer en sus casas a fin de evitar víctimas inocentes Firmado, Augusto Pinochet Ugarte, General de Ejército, Comandante y Jefe del Ejército Toribio Merino Castro, Almirante, Comandante y Jefe de la Armada Gustavo Ligumán, General del Aire, Comandante y Jefe de la Fuerza Aérea de Chile Y César Mendoza Durán, General, Director General de Calaveras